Señoras y señores, Larry, la primera empanada entre los sentimientos, presenta... ¡Kamucha! ¡Kamucha! Tanto que bailaba bajo el sol, tan radiante, tanto que no me pude acercar, ¡qué cobarde! ¡Tú no soy yo, Cristiane! Ella es una princesa y yo ni un sapo No puedo hacer feliz a una chica como tú Solo soy un triste mamaracho No puedo hacer feliz a una chica como tú Solo soy un triste mamaracho He conocido el dolor No sientes lo mismo que yo Mientras ríes junto al mar No puedo hacer feliz a una chica como tú Solo soy un triste mamaracho No puedo hacer feliz a una chica como tú Solo soy un triste mamaracho No puedo hacer feliz a una chica como tú Solo soy un triste mamaracho No puedo hacer feliz No puedo hacer feliz No puedo hacer feliz a una chica como tú Corte